La mano, si tiene otra, Sosa desde mal chiquita, no pudo, rebote de Diallo con una mano. Ethan, buscando Cassell, suelta cortito, rebote de Diallo, Castilla y recibe. Juegan en el poste que reciben falta personal ese caballero, ahí lo ha... ...tocado, pero que bueno ver a Travis Trice en cancha, para tener a los dos equipos como se supone. Diallo, Castilla. Ethan Thompson, cortina central de Diallo, ataca de Ethan en los movimientos, no pudo, rebote y chequeada la pinta, muy fácil. Ethan, movimiento, Givana, larga distancia, no pudo, rebote contra la Diallo, muy... Se complica Ethan, sale con ella el equipo de la presión. Luis Quina arriba, no papá, no, buscando Cassell el MVP, sigue Travis, ataca arriba, no... No, papá, no, tienes que pedir permiso, lo dijo Diallo. Ethan, vete, marcha chiquita. La base al Noris, le restan 10. Ataca Nori, encuentra a Diallo con una mano. Al suelo Diallo, no pasa nada, Noris, a larga distancia, no pudo. Rebote de Diallo, en modo rescatista tampoco. Tiene una tercera, ahora sí. La base al Noris, 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 la base al Noris.